Vámonos con el asunto de Begoña, que es el asunto Ayuso. Ahora veremos por qué. Antes, Esteban Uriztieta... No, no, no. Esteban Uriztieta, perdón. Esteban Uriztieta publicaba... Por cierto, Coldo se le ha puesto una cara que se parece a Manuri Guinness, una barbaridad. Bueno, Coldo García asegura en el mundo, acepto textualmente, no se me enfaden, que Ábalos salvó a muchas empresas españolas en el avión de Delci. Bajaron y subieron 12 maletas. Atención. En el PSOE, sostiene Coldo, se portaron con Ábalos como unos hijos de puta con él. Es un gran español, el puto amo. Sí, señor. Esto es lo que más me gusta a mí del Partido Socialista, que es su riqueza léxica. Bueno, declaraciones de Coldo a Esteban Uriztieta. Me emocionamos. Es que Coldo es un gran hombre y es un poeta y es sobre todo un amigo. Y un hermano. ¿Cómo se llamaba aquel levantador de piedras? ¿Iñaki Peruana era? Sí, Iñaki Peruana.